Bueno, somos Sacred Goat, una banda que lleva trabajando en este proceso aproximadamente cuatro años, somos de la localidad de Bosa y pues aquí tenemos al guitarrista Sergio Ávila, Cristian Martínez en la batería y Roger Flores en la segunda guitarra y Karina Ortega como voz principal, somos una banda de metal, no nos encasillamos en un género específico porque realmente tenemos bastantes influencias, entre ellas pues el hardcore, death metal, no sé, algo detrás podría ser, hay diversidad de influencias dentro de Sacred Goat. Bueno, como Sacred Goat hemos estado en algunos festivales como el de Fumbi Rock en Bosa, el Upside que es un festival femenino, en el festival de Duitama que es Metal a la Cabaña y como tal nos encontramos trabajando en nuestro primer álbum, que pues todavía tenemos como sencillo como tal es Mr. Basta. Bueno, lo que esperamos de Rock al Parque es la verdad, la energía del público, lo que Sacred Goat quiere para Rock al Parque es que el público se dé cuenta de lo que hacemos, del trabajo que hemos hecho estos tres años y que lo disfrute. La presentación de nosotros va a ser el 29 día sábado a las 6 de la tarde en la plaza central. Lo que sí que para para Sacred Goat después de Rock al Parque la verdad es el lanzamiento del álbum, lanzamiento de un nuevo sencillo y seguir trabajando. Rock al Parque para Sacred Goat es la verdad un impulso muy fuerte para, en cuanto publicidad y en cuanto hoja de vida, es muy importante para nosotros, entonces vamos a hacerlo con toda la energía y espero que lo disfruten. Bueno, para todos quienes quieran seguirnos en diferentes redes sociales, estamos en Facebook, en Myspace, en Twitter, Revernation, estamos en todo lado, ya se escriben en Google Sacred Goat, la cabra sagrada, ya aparece, está la página oficial que es Sacred Goat.tk, está recién actualizadita para que nos visiten y puedan escuchar todo el trabajo de nosotros y esperamos que nos apoyen nuevamente en Rock al Parque, vamos a estar el 29, 6 de la tarde en la plaza central. Gracias. 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 Gracias.